Vamos con información desde Cochabamba, donde la policía boliviana apoyará en investigación del caso de una violación a una menor por efectivos policiales. Los vamos a investigar, vamos a pasar antecedentes al Ministerio Público para que sea la justicia ordinaria la que sancione de manera ejemplarizadora a estos malos funcionarios. Con seguridad, ya la baja, en realidad ellos habían sido dados de baja en primera instancia, apelaron y esa apelación lógicamente tiene un tiempo perentorio para ser resuelta por el Tribunal Disciplinario Superior y estamos esperando eso en estos días, pero ese policía denunciado fue dado de baja. De esa manera el comandante general de la policía boliviana, Vladimir Calderón, se refirió al caso de violación de una menor de edad por parte de efectivos policiales que ocurrió en Cochabamba. También indicó que no se permitirá el desprestigio de la institución Verde Olivo por el mal accionar de unos cuantos policías. En función a las denuncias que recibamos de la población por inconductas de los funcionarios policiales, vamos a acabar de una vez por todas por la corrupción. He declarado en esta gestión cero tolerancia a la corrupción y hemos sido estrictos. Ustedes son testigos de que 26 funcionarios policiales han sido enviados a la cárcel y lo vamos a seguir haciendo. Soy enfático al decir esto porque no podemos permitir que 5, 10, 15 o 20 malos policías hagan quedar mal a más de 38 mil policías, que somos honestos, amamos nuestra institución y nos gusta servir a la sociedad.